Viendo, Isla, San Antonio, ¿no, compadre? Siempre con el mejor sonido, esa noche el gifo y quien más. Llegó mi gocadre Margarito, esa noche sensación sonidera. ¡Aguí, no! Sabroso, Lúñitos y los niños en Tosma. Bailando como puedas, niños y poder, onda loca, FQK, locos sentimos, K73, carnalito Zupa, 13 bozas, el bomba, hoy con sus años perrones a noche. ¡Ajá! ¡Alo, Mayer! E Inés Linares, la jefe de Santillito Tedaco, sonido lince. ¡Allo! ¡Vámonos! Compadre Guasol, se pegaron compadre Guasol con el barrio. ¡Vamos a irse! Se llama la Vanejito, señores. Vamos a la pequeña y os salís. Hasta la mañana el seminario siguiendo la huella de su padrino, organización por ritos brillados, despedida el morripita. ¡Ale! Muy como siempre, así de historia. ¡Raza una vida! ¡Chavacos, Mr. Robot! ¡Hay más olvidas, los lagos 3, los lagos 6! ¡Niños de alegría! ¡Peluches! ¡Locos! Organización de seccionados para Ángel María. ¡Honda María! ¡Niños genios! ¡Bailan como puedas! ¡Ese es el sello perrón de esta noche! ¡Llegó mi hermanita Cris! ¡Hoy presente! ¡Saludos! Ya cambiaron las mandas por celulares, compadre. ¡Como dicen! ¡Cada vez todos se ven cogiendo! ¡Dicen! ¡No más no me lo muevas! ¡Alzante mi calza! ¡Mi madre me tiene bendición! ¡Y me dijo, cuéntate! ¡Y recuerda! ¡A la mejor organización! ¡Toma la U! ¡SNF! ¡Hasta la conchita! ¡Explos она! ¡Como dicen traideros! ¡Oye ese piano chivo! ¡Ay no! ¡Con tu audio y tu sonido eres mi preferido! ¡Carap! ¡Cambias forever! ¡La gente de San Juanito! ¡Sockeja! ¡Oye siempre el asesino en la troja! ¡Sí! ¡Sí! y y y y y y y que nos decimos, en Traineros seguimos, yo me de traidorazos, producciones, organizadores de este máximo esto, evento 2016 de Salose, mira que sabroso, oye como se llama compadre cojoy, compadre cuasos, echarle morro, sabroso, es que ya estoy aquí, ya no alcanzo a ver compadre, mira como dice, mi compadre Isaís, esa noche, inigualables interactivos de esta noche Chibok ¡hayao! El señor Game Freddy y su сказал y dice, ¡pueses me sumen por mi prezeza! Pero vosotros no nos interesa, somos chicos y solideros de la naturaleza, O'erge, Lunitur, y no no presente, llegó al puochacas, venganbales esta noche, chegotas ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye, qué sabroso, chicos! Esto se llama la Maniquito No vengo de un barrio mucho menos En una campita Solo vengo a escuchar mis saludos en esta noche Sensación solidera Arroz o Pascuali 100% aquí por esta noche El traigo no es todo vehículo ¡Mira, pero qué sabroso! Ese es mi hijo para mí, compadre Llegaron los Estujas El santo sonido Lister Ese Fidel Ballín Ese Nes Pinares de Amos ¡Oy presente! ¡Qué bonito piano hoy! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi café, mi café, pvc mi café mi pvc ¡Adiós! Mis simbolizadores es el primero siempre con el traitero KF Cablas Forever Arode Yomas y San Juanito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡M centimetos! ¡Vuelve a mi padre! para los padres de R.cc6 Galleta, sangles, are you covered soup? MTR, champitos niemeyeron ¡Morritos, welfare!